¡Suscríbete! ¡Hola soldados! Soy Shinigami Rem y bienvenidos a Borderlands 2. Estamos realizando la misión secundaria Contrabando Extremo. Esta estará disponible después de haber completado la misión principal Luces Brillantes Ciudad Voladora. Para activarla tenemos que ir al panel de recompensas de Overlook. Después nos dirigiremos al primer buzón que está junto a la estación de vehículos al sur. Lo abrimos y recogemos la primera extremidad. En este momento empezará a contar el tiempo y tendremos exactamente dos minutos para abrir los otros cuatro buzones y recoger sus correspondientes extremidades. Si fallamos no tenemos más que regresar al panel de recompensas y volver a activar la misión. Pero ten en cuenta que también por cada extremidad que recojamos sumaremos algo de tiempo al marcador. Esta misión puede que nos pueda resultar imposible y o desesperante dado el tiempo justo del que disponemos, así como por el magnífico control del vehículo. Es irónico. Y los constantes ataques que sufrimos tanto en el vehículo como a pie y curiosamente siempre cuando no nos podemos permitir ese lujo. Pero para eso estoy yo, para enseñaros con este vídeo el mejor recorrido para recoger cada extremidad y el orden en el que hacerlo. Yo he encontrado muchas estrategias muy trilladas por internet, pero es que prácticamente con un único vehículo y sabiéndote el recorrido, claramente la primera vez que lo intentemos no lo vamos a conseguir para nada. Lo conseguiremos en la segunda vez porque ya sabremos por dónde ir y por dónde vamos a encontrarnos los enemigos. El mayor consejo que os puedo dar es que no soltemos nunca el vehículo. Ahora la quinta extremidad la tenemos muy cerca y podríamos bajarnos aquí, pero es una mala decisión porque vamos a necesitar el vehículo para volver a donde cogimos la misión. Y tenemos que dejarlo en el vehículo y aún así seguirá corriendo el tiempo, así que tenemos que bajarnos, aunque es un pequeño rodeo, este tiempo nos vendrá muy bien para la vuelta porque vamos a necesitar, como he dicho ya antes, el vehículo, cosa que andando no podríamos conseguir ni de lejos. Una vez tengamos la última extremidad subimos por estas cajas y volvemos enseguida a nuestro vehículo y coliendo si podemos utilizar bien los vehículos. El propulsor, el turbo, vamos pitando hacia Overlook porque tenemos que meter las extremidades en un buzón que se encuentra en el panel de recompensas de Overlook. Falta poco para la lotería de la picadora de Inferior. Os enviaremos los boletos obligatorios el mes que viene. Unas extremidades espléndidas. Bien hecho. Te agradezco que me hayas echado una mano. Bueno, en este caso, varias. Sí, ya sé que es un chiste malo, pero yo me voy a forrar y tú no.